Vistimos del terrorismo de Estado, un periodista. Para nosotros este homenaje tiene un doble objetivo. Por un lado, digamos, enaltecer la figura de estos compañeros que dieron su vida por una sociedad más justa y son un ejemplo del camino a seguir para nosotros como Asamblea de Trabajadores. Y por otro lado, para nosotros es muy importante, como trabajadores de este editorial, poder sentar posición y repudiar enérgicamente la complicidad que tuvo el editorial Atlántida con la dictadura durante el terrorismo de Estado. Son personas que admiramos y que es muy bueno poder honrarlas con la baldosa homenaje que estamos instalando ahora en la puerta del editorial. Y sobre todo plantear que para nosotros es muy importante que como trabajadores de este editorial nunca más nos vamos a callar y no vamos a permitir que se vuelva a cometer algo como lo que pasó durante el terrorismo de Estado. Esta es una cuestión especial principalmente porque por parte de la empresa nunca surgió la voluntad de hacer este tipo de homenajes, ni siquiera de hacer un mea culpa en relación a los contenidos que produjeron durante el terrorismo de Estado. Así que esto es algo que impulsamos los trabajadores, que impulsamos de la Comisión Interna y de la Asamblea. Y es la primera vez que se hace un homenaje de este tipo en la editorial, así que obviamente que tiene un peso mucho mayor. Es muy importante para que sobre todo se mantenga la memoria de lo que pasó y que los jóvenes también sepan lo que pasó, toda la historia, porque si no los jóvenes no han vivido la dictadura y no saben. Fue mi primer sobrino y me tocó desgraciadamente identificar sus restos porque yo soy odontóloga y fui convocada por el equipo argentino de Antropología Forense. Él estaba casado con una chica muy encantadora, María Claudia y Loreta Goyena, que también fue desaparecida con él con seis meses de embarazo. Después la llevaron al Uruguay y allí nació Macarena Gelman, que fue la hija de Marcelo y de María Claudia. Y bueno, esto es muy importante para mí. ¡Gracias!